Hola, buenos días, mi nombre es Ramón Catá y trabajo para la empresa Service Interals Catá. Hoy estamos colaborando con Avetísimo y hoy os vengo a hablar de lo que son campanas, campanas de uso doméstico o bien también de uso industrial, para cocinas industriales, de restauración, de catering y etc. Para el uso doméstico siempre pensamos y buscamos mucho integrar el espacio de la campana que tenga tanto un uso decorativo como puede ser un uso que es lo que el cliente busca y finalmente que sea el uso cotidiano, que saque los humos y la extracción de humos. Para esto es muy básico tener unos buenos filtros, unos filtros que se puedan lavar y se puedan quitar, como son el caso de estos tipos de filtros, que se pueden incluso poner en lavavajillas o bien lavarlos a mano. Entonces pensamos siempre la utilidad de los filtros, que son básicos tenerlos bien limpios y el tipo de campana siempre integrarlo, si es una cocina americana pues quedará sostenida en el techo, abierto como es el caso de aquí o si es una campana integrada en un módulo de cocina rectangular pues integrarlo que sea de uso funcional y que sea pensado sobre todo para trabajar debajo lo que tiene la campana, que son cuatro juegos, si hay una parrilla, si hay una freidora, el uso cotidiano que se le de a la campana. Para ello siempre recomendamos ver tanto las potencias como las calidades y esto sería un poquito la información que tenemos de campanas, luego os puedo enseñar más en detalle tipos de campanas, tipos de campanas que pueden ser de muchos tipos, esta sería la pando tradicional pero luego hay decorativas y en este caso comentaríamos espacios de campanas ubicados con un diseño y una calidad pues realmente son campanas del siglo XXI con unos acabados muy bonitos, campanas serían planas, totalmente finas, hay campanas que son semirredondas, las hay rectangulares, las hay triangulares como esta, la pando 710, sin entrar en marcas porque podríamos hablar de esta marca pero hablaríamos también de balay o teca o otro tipo de campanas que también tienen grandes diseños, nosotros tocamos todas las marcas y en este caso ofrecemos siempre la mejor versión y el cliente depende del bolsillo del cliente y lo que el cliente quiera gastarse, o sea un poquito la idea es esta, ofrecer las mejores calidades y bueno y esto sería un poquito lo que ofreceríamos en cuanto a campanas, siempre hablamos de cero inoxidable. Daros las gracias por la atención y podéis encontrar mucha más información, sobre todo lo que hacemos en surveys-cata.com, sería surveys-medio-cata.com y aquí puedes encontrar nuestros trabajos realizados, nuestros proyectos hechos últimos 30 años y todo el trabajo que venimos desarrollando en Barcelona y provincia y sobre todo gracias, repito, a Vitísimo por darnos la oportunidad de demostrar nuestros trabajos.